Trabajadores y trabajadoras, a la educación, a la opinión pública en general, trabajadores y trabajadoras de Bahía Blanca, nos volvemos a movilizar hoy para dar continuidad a la gran movilización del pasado 29 de noviembre que repercutió con gran contundencia en las plazas de todo el país. Así, entendemos que el rechazo a las reformas ajustadoras del gobierno y los empresarios debemos responderle con la fuerza colectiva de la clase trabajadora plasmada en un plan de lucha nacional, debatido y decidido por las bases. Se llenan de vergüenza y merecen el repudio popular los senadores de las distintas bancadas parlamentarias que han levantado la mano para aprobar un proyecto que en los hechos producirá una rebaja de las jubilaciones, las pensiones y la asignación universal por hijo. El mismo repudio debe sentir la cúpula nacional de la CGT que entrega mansamente conquistas de luchas históricas de las generaciones que precedieron. Con su actitud demuestran que sólo defienden sus propias prebendas y privilegios. El paquete de reformas impulsados por el gobierno forma parte de un plan sistemático de eliminación de derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras durante más de un siglo. El proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional es mucho más que una serie de modificaciones a las leyes laborales. Estamos frente a un verdadero intento de fijar las bases para un cambio de paradigma en las relaciones laborales que constituye una profundización de la ofensiva ininterrumpida del capital sobre los trabajadores y trabajadoras. En ese marco que debe entenderse esta ofensiva en la introducción de contenidos de flexibilización laboral en los convenios colectivos, siguiendo los ejemplos de vaca muerta, de la industria lechera, de los metalúrgicos de tierra del fuego y el desinanciamiento del sistema de seguridad social que provocará la reducción de las contribuciones patronales. En cuanto al contenido del proyecto que el gobierno nacional se apresta a enviar al Congreso, la enumeración de los principales temas que son modificados en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras es abrumadora y a grandes rasgos responde a un compendio de los principales reclamos que venían realizando desde hace años los representantes de las grandes empresas. Por un lado, el proyecto incluye modificaciones a la ley de contrato de trabajo que implica reducir sustancialmente las indemnizaciones por despido, favorecer la tercerización al eliminar la responsabilidad de las empresas principales en casi todos los supuestos posibles, debilitar el principio de irrenunciabilidad, fortalecer la capacidad de los empleadores de modificar arbitrariamente las condiciones de trabajo, desdibujar la existencia de una jornada limitada de trabajo a través de la imposición de un banco de horas, eliminar del mapa laboral a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, excluyendo a los autónomos económicamente de la ley de contrato de trabajo y dificultar el reclamo judicial de créditos laborales. A tal punto llega la profundidad de esta reforma que entre sus objetivos se plantea la necesidad de promover la liberación de las fuerzas de producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas innovadoras, eficientes y competitivas. Esta ofensiva no se limita al campo de las relaciones laborales y también incluye una modificación confiscatoria de la ley de la movilidad jubilatoria y la posible eliminación de los regímenes especiales en particular de la docencia y estatales provinciales. Una reforma educativa que subordina a la escuela y la universidad a las necesidades de los empresarios y la implementación de una cobertura única de salud que profundiza el vaciamiento del hospital público y allana la privatización mercantilizando la salud pública. a ello se suman una escalada de impuestazos tarifazos y brutal endeudamiento externo que no harán más que profundizar el deterioro de las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora. Es fundamental remarcar que todas las políticas de ajuste impactan más profundamente en las mujeres que trabajamos. Somos nosotras el sector más precarizado dentro de la clase ya que cobramos los salarios más bajos tanto dentro del empleo formal como el informal con una brecha salarial del 27% por debajo de los salarios de los varones. Además de los grupos que cobran jubilación mínima somos el sector mayoritario. Sumado a esto sufrimos más fuertemente las políticas de ajuste del Estado ya que el capitalismo heteropatriarcal nos impone una opresión histórica a través de las tareas de cuidado por lo que la reducción de la salud pública entre otras medidas no hace más que reforzar la imposición sobre las mujeres del trabajo doméstico no remunerado agravando nuestro empobrecimiento y opresión. Para aplicar este plan el gobierno teje un pacto implícito con los gobernadores diputados y senadores y senadoras que responden especialmente con el aval del Consejo Directivo Nacional de la CGT. Rechazamos cualquier negociación en curso a espalda de los trabajadores y las trabajadoras. Es necesaria una deliberación de fondo de los trabajadores y trabajadoras en los lugares de trabajo mediante asambleas y plenarios para impulsar la lucha en defensa del derecho al trabajo a la libertad y democracia sindical al salario digno y de las conquistas amenazadas. Promovemos la mayor unidad en la lucha y resolvemos una jornada nacional con paros y movilización al Congreso de la Nación el día que se trate la reforma laboral. Impulsamos esta gran movilización unitaria de los sindicatos, comisiones gremiales, internas, agrupaciones y organizaciones sociales que rechazan y están dispuestas a enfrentar la reforma laboral y el paquete de medidas antifopulares. No a la reforma laboral basta de despidos y cierres defensa de todos los puestos de trabajo ante el cierre o despidos masivos. Ningún despido en el Estado cumplimiento al 100% de la emergencia social ley de emergencia alimentaria ya cumplimiento efectivo del salario social complementario anulación inmediata del impuesto al salario defensa de los convenios colectivos y estatutos laborales no a las cláusulas de flexibilidad y productividad que ningún convenio se firme sin la aprobación de la asamblea de cada gremio pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras del Estado no a la reforma educativa privatista del plan maestro en la escuela del futuro no a las pasantías de trabajo gratuito y precario para la juventud fuera la reforma previsional luchamos por el 82% móvil reposición de los aportes patronales derogados por Menem y Cavallo en 1993 defensa de los regímenes especiales y rechazo al aumento de la edad jubilatoria no a la JUS defensa del sistema público de salud basta de desocupación precarización laboral y tercerización pase a planta permanente y o convenio colectivo de todos los planes sociales y trabajadores y trabajadoras precarizados planqueo laboral con estabilidad del trabajador o trabajadora que denuncie su situación no a la rebaja de aportes patronales a la seguridad social duplicación del salario mínimo vital y móvil por un salario equivalente a la canasta familiar ningún techo paritario por la vigencia del convenio de actividad para los trabajadores y trabajadoras de empresas tercerizadas contra la criminalización de la protesta y la represión desprocesamiento de todos los luchadores defensa de los sindicatos con la simple inscripción y las fábricas bajo gestión obrera por la libertad y democracia sindical y la autonomía de los sindicatos respecto del Estado y las patronales no a la intervención del Ministerio de Trabajo en la vida interna de los sindicatos justicia y castigo por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel libertad a milagro sala contra la reforma laboral grande lucha nacional compañeros y compañeras seguimos de la calle hasta para la reforma de la calle